...de trabajo de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México, representante del sector obrero, ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. José Luis Carazo, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, don Eduardo, muy buenas tardes y buenas tardes a todos, auditorio. Oye, el objetivo básico, y aparte de saludarte, es... Gracias. Conocer sobre la homologación salarial anunciada y saber si realmente ayudará esto a resarcir el poder adquisitivo de los trabajadores. Mira, lo que realmente ayuda al poder adquisitivo de los trabajadores y en general de la ciudadanía, y yo me iría un poco más lejos a la economía en general, es el control de la inflación que afortunadamente lo hemos tenido en buenos niveles este año, y que es lo que ha repercutido a beneficiar, de alguna forma, pues la recuperación un poco del salario y del empleo. Pero en particular, tocando el tema de que haya una sola zona económica en el país, pues yo creo que es un reclamo que había tenido el sector de los trabajadores durante toda la historia, y que obedece, pues, a una justicia, porque realmente no... De otra forma, seríamos trabajadores de primera, de segunda, y en alguna ocasión fuimos hasta de tercera. Y otras que ni siquiera contaban, ¿no? Mandé. Otros que no contaban. Así es. ¿Qué es lo que se pretende en sí? ¿Homologar, poner un solo salario en toda la República? Ya esto ya está acordado para que a partir del primero de octubre, todos los trabajadores de salario mínimo, que casi no tenemos realmente en el sector formal, en el sector formal cuando menos, digo, de un mundo de 17 y medio millones casi que cotizan en el Seguro Social, hay un rango de 600 mil trabajadores que están en salario mínimo, lo cual es bajo realmente el número, y la mayoría de ellos porque tienen otros ingresos, como son en muchas ocasiones propinas. Pero realmente sí es importante tener un salario, un solo salario, para todo el país, e independientemente de eso, es un trabajo que hemos estado haciendo desde hace algunos años, en donde intentamos desvincular al salario mínimo de todo ordenamiento legado, y que es un reclamo que tienen en particular los trabajadores, pero en general la ciudadanía, y posteriormente ir buscando la recuperación gradual y sostenida de los salarios en México, que sin duda alguna impulsará a la economía a que tenga un mercado interno más sólido. José Luis, entonces lo que se pretende es que haya un solo salario en toda la República, había dos zonas, la A y la B, donde tengo entendido que eran entre 70, 10 y 60, 28... 68, 68 o 28, sí. ¿Y en cuánto va a quedar entonces el salario mínimo homologado? El salario mínimo, 70 es el que tiene, el mínimo que quede 150, 170 pesos por día, ¿no? Bueno, él realmente arrancó con alguna cuestión así, luego dijo que 82 pesos me parece que era el mínimo del Distrito Federal, pero realmente quien define cuáles son los salarios en el país constitucionalmente, es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Claro que es a la que le corresponde. Ahora, en el Distrito Federal, ¿qué es una cuenta referencial? ¿Qué es con lo que ya están tasando inclusive las multas y ese tipo de cosas? En la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿han pensado en que el salario mínimo en determinado momento deje de ser punto de referencia para el cobro y sanciones? Esa es la parte más importante y más rica de este trabajo que estamos haciendo. Realmente esto arrancó y aparece en el diario oficial, el 9 de diciembre del salario mínimo de todo ordenamiento legal. Una historia rápida es que impacta en 871 artículos de carácter federal, de los distintos ordenamientos, de las distintas leyes, desde las leyes hacendarias, las leyes políticas, incluso los créditos hipotecarios, las pensiones, en fin, en un mundo de cuestiones, todo fue utilizado como un referente económico el salario mínimo. Entonces, su movimiento, por eso es que siempre se hablaba de que su movimiento, cualquier movimiento que se le diera, tenía efectos inflacionarios. Claro. Oye, estamos comentando ahorita que con esos 70 pesos con 10 centavos apenas alcanza para 4 dólares por 8 horas de trabajo. En Estados Unidos de Norteamérica, ¿qué les pagan 10, 12 dólares por hora? ¿Realmente alcanza para mantener a una familia? Definitivamente no, y tan es así que realmente en esta apreciación que hicimos de poner un solo salario, sabemos que solamente es un paso que nos permite llegar a la recuperación gradual, como reitero, y sostener el salario, porque no queremos que sea un inhibidor de inversión, no queremos que sea un inhibidor de generación de empleo, sino que al contrario, realmente vaya generando condiciones de mejor posibilidad de vida para quienes trabajan en México. Pero también debemos de ser honestos que el salario mínimo, cuando menos en el sector formal, no lo recibe nadie, ni nadie lo oferta. O sea, es algo que realmente se ha convertido en un referente incluso para medir el trabajo. Realmente el salario mínimo del país con el que se contrata, pues está entre dos y medio y tres salarios mínimos. ¿Cómo tendríamos que hacer desde la comisión de salarios mínimos como para que los ciudadanos mexicanos sintamos que ya se está haciendo algo en pro o en bien de que tengamos un salario remunerador? Miren, ahorita los trabajos que estamos haciendo, que este es un paso importantísimo para nosotros, lo que estamos haciendo es buscar la desvinculación. Ya existe una iniciativa del Ejecutivo que ya pasó por la Cámara de Diputados. ¿Por qué es necesario desvincularlo de todo ordenamiento legal? Porque realmente impacta en todo lo que es económico en el país. Y al hablar de eso, estamos incluyendo el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, si nosotros movemos en una forma muy fuerte el salario, eso generará mayor gasto en el gobierno. Y obviamente, pues el gobierno la única posibilidad que tiene de asumir el gasto y de... Sí, y que la mayor parte del dinero se gasta precisamente en eso, ¿no? Así es. Licenciado. Lo principal es vincular, ya está en Cámara de Senadores. Claro. Bien. Licenciado José Luis Carrazo, preciado, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada para tratar estos temas que son sumamente importantes.